Bueno, está Nicolás Cuesta, el arquitecto Cuesta, con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día, feliz cumpleaños, aunque fue ayer en realidad. Felices 100 años para el Club San Justino de San Justo. Contanos qué representa San Justino para vos, particularmente, en tu vida, y qué representa para la ciudad de San Justo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muy importante para nosotros, como para todas las instituciones del interior, sabemos que este canal es el canal nuestro, el canal donde todo lo que pasa en Santa Fe y su región puede trascender. Así que, bueno, muy importante para nosotros esta difusión, y sobre todo con la forma en que estamos viviendo. Realmente uno a nivel personal lo vive como uno más. Bueno, los que saben un poco el formato que tiene San Justino desde su historia de fundación, es un club muy horizontal, si bien es muy grande, realmente, y hoy el día está cada vez más grande, para el pesar de los dirigentes, digamos. Ha crecido y es bueno eso. Pero crece en base a lo que, bueno, se terminó de plasmar en estos dos días que llevamos de festejo intenso, porque venimos festejando hace bastante, pero... Los actos centrales fueron ahora. Sí, fueron el domingo a la noche que hicimos un palpitando... El lobo nuestro es un corazón, porque por el tipo de club que tenemos, un club muy pasional, popular, es un club que ayer realmente en el acto central y en la caravana por la ciudad, nos superó a todos. O sea, realmente uno esperaba, yo esperaba 2.000, 3.000 personas, eran 8 cuadras. Una bandera de 100 metros que quedó corta. ¿Hasta los de Colón estaban ahí o no? Hay gente realmente, como nos llevamos, vos sabés que... ¿Se llevan bien? Sí, esa es la pregunta, ¿no? Porque quien lo ve... No es como todo clásico. 150 kilómetros... ¿Cómo todo clásico? ¿Cuántos estamos? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Como todo clásico, en el perímetro de cada cancha, bueno, esos 90 minutos, 40 en el básquet o lo que sea, es a morir, por supuesto, y eso nos hace crecer. Y fuera es una competencia sana de hace 100 años. San Agustino tiene 15 días más que Colón. Sí, sí. Así que desde ahí que se vienen peleando, tal y así que el primer clásico, por ejemplo, se suspendió. Así que en 1912... Así, cuenta la historia. Cuenta la historia que no se terminó y tuvieron dos años hasta volver a jugar, que gracias a Dios lo ganó San Agustino el primero, tuvimos la suerte de ganar el primero y ganar el último. Así que... Qué increíble. Pero bueno, después hay mucha amistad, tenemos... San Justo tiene 30.000 habitantes, somos todos amigos, y ayer con la caravana que te digo que ocupaba 7 cuadras, veíamos gente de Colón en las calles, tal vez no serán los más fanáticos, pero que nos saludaba y que... Se asociaba a la fiesta. Sí. Es lo que van a tener que hacer ustedes dentro de 15 días también, porque en definitiva es la ciudad, ¿no? Y sí, son instituciones muy grandes. En San Justo, después del intendente, obviamente, los clubes, bueno, como pasa en casi todos lados, ¿no? Pero allá se nota mucho porque realmente, proporcionalmente, los que conocen la institución y los que van de otros clubes que nos visitan de Santa Fe siempre, porque los dos clubes participan de toda la actividad de la asociativa de Santa Fe, básquet, fútbol, etc., se impresionan para que para la ciudad que tenemos tengamos semejante club. Pero eso es la sana competencia por crecer todos los días más. ¿Y la ambición cuál es, Nicolás, en este momento? ¿Qué tiene que ofrecer San Justino a futuro? Y nosotros tenemos que seguir en el camino este de la convocatoria. Esto de que lo que nos pasó ayer tenemos que hacernos cargo porque seguramente existía antes de esta dirigencia que lleva 10 años que nos venimos rotando la presidencia. Es algo natural del club, porque es un club que, por ejemplo, nada tiene nombre propio. Tiene un montón de esquemas. El nombre mismo, San Justino, quienes lo fundaron, ahora que tuvimos que repasar la historia de Punta a Punta, buscaron hacer un club que dure para siempre, porque había habido varios clubes en la ciudad, sobre todo originarios de las escuelas fábricas del ferrocarril, que no perduraban. ¿Decime que los edilicios están bien? Sí, sí, están muy bien, con mucho esfuerzo para mantener los edilicios. Nosotros tenemos un gimnasio muy grande que tiene ya 30 años, tenemos pileta climatizada, ahora hemos incorporado el terreno del antiguo restaurante Toro, que es donde ahora hicimos un monumento. Ah, sí, el de la ruta. El de la ruta. ¿Ese es de ustedes ahora? Ese es nuestro ahora. ¿Y qué van a hacer ahí? El evento del domingo lo hicimos ahí abierto para la ruta, tuvimos que cortar ruta, había un montón de gente, si se imaginan, bueno, todo eso lleno. Inauguramos, ahora hicimos un monumento sobre la liñificación de 10 metros de altura, que es una especie de monolito obeliscole para lo que es la escala nuestra, recordatorio del centenario, y ahí, bueno, realmente tenemos que comprar un terreno más atrás todavía para poder definir el espacio, pero la idea es devolver ese lugar, devolver un lugar donde la gente de todo el país que pasa por ahí tenga donde parar, y vamos a tratar de hacer algo temático del club, porque San Justino es la ruta, San Justino hace 80 años, desde el año 30 que se construyó la tribuna y la cancha, que está ahí, y así como el Toro, creo que es un lugar característico que la gente pasa, y le faltaba un poco de improntos en la ruta, es como que se va agrandando hacia el fondo, bueno, ahora hemos llegado a la ruta. ¿Algún apellido para homenajear de este club, y en estos 100 años que está cumpliendo, algún nombre en particular, o preferís obviarlo? No, elegimos uno solo, porque, por lo que te digo, si uno haría homenaje en 100 años a cualquier institución, imaginate, y bueno, los clubes muchísimo más, porque tenemos jugadores de todo, dirigentes de todo, gente, pero el perfil del San Justinita es ese que da y no pide. Por eso te digo, hay gente que ha hecho ganación, es muy importante, pero no quería que figure en acta, que nada tenga su nombre, que no es muy normal, ¿eh? Entonces, el único es el fundador, el primer presidente, que es Eduardo Acuña, que es a quien, cuando la Liga Santa Fecina nos convocó para ponerle nombre al primer torneo, nos ponían un aprieto. Nosotros no le ponemos nombre a nada, y bueno, el único que tiene ese rol de único es Eduardo Acuña, que es el fundador, que es quien aglutinó a esos grupos de jugadores de fútbol, que formaron el club en 1912, y por un lado, era el más grande, porque jugadores de fútbol eran de 18 años, y ellos fundaron un club, así se fundaban los clubes, uno se imagina un montón de gente grande y no. Bueno, él era el más grande y fue el que dijo, primero por eso, después que fue un tipo que tenía una imprenta en ese momento, en frente a la plaza de San Justo, con lo cual tenía un diario, o sea, una persona con mucha personalidad, que después se mudó a Santa Fe, y fue dirigente de Unión de Santa Fe, su hermano Fernando Acuña, que fue el presidente cuando se hizo la tribuna, fue diputado. O sea, que había alma de dirigente. Había un alma, bueno, ahora nos han visitado sus hijos, que tienen una imprenta acá en Santa Fe, y tienen sus hijos, sus nietos, perdón, que también hay en Buenos Aires, y vinieron todos el domingo, y realmente siguen en ese camino. Gente de una traza que evidentemente la que hemos heredado, eran muchos más, ¿no? Pero bueno, él fue, bueno, elijamos uno. Está bien. Y bueno, todos vamos a tratar de seguir esto, porque aparte era una persona muy humilde, que es lo que creo que es lo más importante que hemos heredado de él, ¿no? Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades en tu nombre a toda la gente de San Justino, en San Justo, donde sabemos que nos ven, y toda la zona de influencia que seguramente tendrá hinchas de San Justino también. Sí, sí, ni hablar, que por eso nos sirve esto, porque bueno, todavía nos falta, lo único que nos queda son un montón de eventos culturales durante la semana, todos los días, obviamente, y el 21, cerrar con la gran cena que recién me llama el gerente, que pare. ¿Cuánta gente? Y 1.500. 1.500, perdón. Y bueno, no hay, alquilamos una carpa para la cancha de fútbol, si bien el gimnasio es grande, pero no entran más de 1.000, así que bueno, esperando eso, que sería ya, ahí solamente festejaremos, porque como le dije, homenaje en San Justino no hay, el homenaje es la fiesta, y cada uno hacia adentro recordar su historia con el club. ¿Quedas en deuda con nosotros, con la camiseta, para que la regalamos aquí en el programa? No, no, te voy a contar algo, llegué tan rápido que la tengo en el auto. Ah bueno, o sea que está la camiseta, después la mostramos. La traemos en el próximo corte de la azotea, salí y tuve que buscar una de un, nueva, pero que la tenía en la casa la señora que vende, porque en esta semana nos quedamos sin merchandising, hemos vendido todo. Impresionante San Justino, fantástico. La gente quería la caravana de Berri Blanco. Gracias Nicolás, un gusto. Un gusto.